Hola, 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 muy buenas las vengan, todos, los saluda el abuelo de Darma, hola, aquí acomodando esta cosa, muy bien, bueno, vamos a bajarle el volumen, muy bien, para que se pueda escuchar mi voz, en ese teléfono creo que dejándole ese mínimo de volumen, todavía lo vemos, en la hora de los disparos, siempre alcanzan a tapar mi voz, se va a disparar, vamos a ver, haciendo una pequeña playa, hay mis cosas, y me lo acomodo, mi logotipito del abuelo de barro, porque esto lo estoy haciendo en su teléfono, porque en el bolso tengo mi cuenta original, y esto les voy a mostrar un nuevo menú, este nuevo menú ya lo había mostrado anteriormente, en la otra versión, pero ya salió la nueva versión, en la actual, y les voy a mostrar su teléfono, y al teléfono vamos a configurar esto, la musiquita enfadosa esa, vamos a renombrar esto, lo renombraremos, y pondremos el abuelo, lo el cual, y, lo va a alcanzar, de, j, y, dice nada más la inicial robot porque ya no se puede poner nada mal miren bueno entonces ahí se sobreentiende ¿no? el abuelo de Warrobots aceptar ¿qué dice ahí? el nombre ya existe y a Chihuahua muy mal entonces ¿qué le pondremos ahí? a ver si le borramos esta y le ponemos por fuera a ver si lo acepta no, no me lo acepta caracoles entonces ¿cómo le vamos a hacer aquí? a ver si le quitamos la B le ponemos el asterisco aquí la media a ver si lo acepta en DL si lo aceptó de todas maneras se sobreentiende ¿no? se sobreentiende que es el abuelo de Warrobots bueno renombrar ahí está bien ahora vamos a ver ahora vamos a ver las avanzadas y le ponemos a esta cosa un poquito ahí así le ponemos aquí este lo hacemos un poquito más para acá y le ponemos aquí y le ponemos aquí perfecto a ver este lo achicamos tantito este otro lo ponemos aquí este otro y este aquí ¿está bien? no lo achicamos tantito que chihuahua para apagar un poquito más para acá ahí está perfecto según yo ok muchachos pues vamos a iniciar este modmenu y dice así en primer lugar vamos a vamos a cambiar estas armas no me no me pasan mucho estas armas oh dije arma no 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 me gusta la molot porque tiene un poquito más de balas normalmente a ver compramos esa molot se ajustamos ¿verdad? y compramos otra molot ¿está bueno muchachos? a ver sus dos terribles molotonas perfecto digo oigan nomás molot puncher ah que un chiquito intenso a ver trataremos de mejorar esa bueno pues vámonos a la batalla chamacos apenas es el primer jueguito que voy a echar con ese modmenu como les digo está actualizado la nueva versión y dice sus chamacos dice así el asunto miren miren a ver a que hora nos dan partidita muy bueno ahí está ya entonces vamos a iniciar esto vean que bien el chiquillo va muy veloz ¿verdad? es el tercero del chiquillo a ver si estáis aquí me dice entendiendo a ver vamos a ver para acá para tocar el peruco claro ¿verdad? que para que nos haga caso ok y ya vieron como se mueven los bonitos todos tranquilitos bonitos muy bonitos muy bonitos ¿verdad? bueno pues ahora vean ah caray no hay ahora no es ¿no? activa ese botón y yo lo recorro hasta el cinto si quiere uno que no le dispare uno los robotitos esos locos ¿verdad? pues activa uno este ¿verdad? pero pues son son botecillos pero vamos con los balizos entonces es que siempre agarra los balizos y estos vanidos pues ya ven también tienen la pieza del bot que los dos y no agarra los balizos entonces vamos a agarrar todos los balizos parochiquillo 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 parchiquillo parochiquillo bueno bueno vamos a tomar otra baliza parochiquillo parochiquillo se frecuencia mejor, ahora tengo uno que llevo por esta baliza, y aquí la otra baliza que cae en fondo, no saco polvedera porque como acaba de llevar, se me ha hecho levantar la polvedera, bien, aquí están con un concho, ya se puso con un silito, y por la baliza que jugó a la baliza, cajillo, corre bien de láong, corre de chiquillo, do 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 do, ya dicen que no sufro en la baliza, cajillo, con el calza, cajillo, con la baliza, cajillo, con el calza, cajillo, cazo, cajillo, cajillo, con la baliza, cajillo, con la baliza, cajillo, que ustedes no pueden hacer nada vean, vean, vean vean eso a ver, déjenme bajarle más el volumen que no vayan a escuchar mi voz tiene que bajarle, no subirle bien, ahora vamos activadamente que ya casi ganábamos la partida por las balizas vean, a ver ay, montas muchachos no te escondas, no, no, no ven acá con abuelo ven con abuelo chiquillo ay, acá se me excluyó se me había quedado uno bueno, vamos gastando las balizas hasta no llegar sin balas casi, casi ya estamos aquí que ganamos, lógicamente por la cuestión de las balizas chamacos como ven suave el asunto, verdad chiquillos esa es la cuestión muchachos esta es la nueva versión del mod menu bueno entonces nos vamos para acá muy monos, muy conchos se supone que ya ya se ya se ya se, ya se que bueno, vamos a ver aquí que nos dice adquirimos y bueno ahhh bueno a medida que avancemos habrá más robots disponibles bien bien este ya se puso el 2 vamos a comprar a ver si lo canzamos a desbloquear esto a ver a ver si se desbloqueo correcto bueno pues entonces compramos un bot a ver si lo canzamos vamos a comprarlo a ver chamacos a ver compremos otro carajo de estos o de plano quieren que compremos sí entonces vamos a comprar al dios cosac vamos a comprar al dios cosac si ajustamos si si ajustamos bueno y nos vamos a ver si ajustamos a comprarle su puncher una puncher una puncher a ver si ajustamos a ver si se ajustamos correcto ahora vamos a ver si ajustamos para darle una mejoradita ajustamos o no ajustamos no no ajustamos bien entonces nos vamos así con 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 y dice así nos vamos al ataque ¿está bien? correcto nos vamos a ir a jugar con el dios cosac chamac chiquitos dios cosac cuantas cosac chiquitos chiquita uy ya vamos 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 a poner la primera baliza y no vamos a saltar porque se entretiene nomás en saltar hay a ver a qué hora ¿eh? a su 7 y 1 que 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 no avanza rápido la tomada de de baliza llegamos y agarramos esta otra baliza y papelito como floto ahora voy por aquella otra baliza y papelito colorado y van a más que suerte exactamente en el bordito que quede atoradito bueno agarramos esta otra baliza y nos vamos por la baliza de ellos corre chiquillo corre 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 bien de los corre bien de los tacataca tacataca run 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 corre 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 bien de los corre 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 bien de los bien brinquito para que no brincas ¿verdad? ok ya tomadas las balizas ya sin ningún pendiente ahora fíjense en este detalle muchachos fíjense bien en este detallito le ponemos el no gravity cerramos el asunto brincamos ¿y qué creen chanacos? pues flotamos eternamente a ver 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 chiquillos a ver a ver se escondió ese pero este no no te escondas baby no te escondas como ven chanacos toma 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 para hacer un bot ese carajo y me ve condenado me ve ese carajo está medio chistosito ¿no? a ver toma ahora tú carajo escondidito ahí del hui hui toma ahora vamos por este otro lo malo muchachos es que andando así ya volando ¿verdad? no podían agarrar las balizas miren y si desactiva uno la cuestión de la cuestión esta no baja el robot ¿verdad? cuando empiece la otra partida si va a bajar ¿verdad? ya va a andar abajo pero aquí no baja así es de que para cuando si quieren probar en este mod pues van a de primera aseguren sus balizas ¿verdad? para fin de volar eternamente mientras dura la partida esta ya van a ver ahorita que ya la próxima partida la próxima batalla ya podemos andar otra vez en tierra y ya si queremos volar pues activamos el no gravity vamos acá para ver si ya sé mejoró la arma que estaba mejorando bueno recogemos esto y nos vamos para acá a ver que hay de nuevo adquirimos esto y aquí dice los robots se pueden mejorar entonces hay que mejorar algo cosaquitos si es que si es que nos dan chance por lo pronto bueno vamos a otra partida mientras acaba de mejorarse pero poco duraron menos de dos minutos pero bueno vamos a estar ahí esperando a ver qué rollo ahorita veremos bien quedamos con que ahorita ya lo íbamos a flotar por lo pronto estamos de acuerdo muchachos bueno vámonos por la baliza de aquí correcto agarramos esta baliza ya que la agarramos nos vamos por la baliza de ellos corre corre muchachito estamos ya agarrando esta baliza y nos vamos ahí por la baliza de algo y por aquel corre 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 chiquillo corre veloz si hoy es en la carretera hoy es un bip vean la seguridad que se trata de mí porque voy a vacilar al tonto coyote cuando vacilando al tonto tonto coyote ya sé por qué me dispara por qué me disparas mi junepre por qué me disparas a mí ah tú no eres tú no eres ya vi quién es es este carajo corre caballo corre corre córrele bien veloz si no tengo balas pero tú sigue corriendo corre caballo tururu tururu si anda se da carretera y anda escuchando un terrible de vivir pero de la seguridad que se trata de mí y por eso me gusta la molota porque tiene valida infinita prácticamente bueno si agarro esa valida correcto, ahora vamos a agarrar esta otra valida de aquí a ver claro que la vamos a tomar a ver tú, tú, tú tú eres el obstáculo pues ya va, eres obstáculo eres bio bien tomamos valida a ver si dice, miedos acaban con los otros dos mientras voy por aquella otra valida corre chiquillo corre, corre bien veloz corre chiquillo tururuturututu y andando en la carretera y es un bip bip de la seguridad que se trata de mi y bien ya que tenemos todas las valizas ponemos el no gravity cerramos saltamos y nos vamos al ataque ya, muy voladores estamos contentos muchachos y en a ver hay que reconfigurar cambiar ajustes entonces aquí ponemos esta cosita muy bien porque me cae volver aquí vacío vamos por ese otro corre chiquillo ya voy a ver ya voy a ver chamacos bien quitamos el no gravity cerramos el juijuilito y que emocion correcto nos venimos para acá a ver que pues se supone que ya debe estar mejorado a esta cosa a ver a ver a ver a ver puncher puncher pues lo que no lo había no lo había subido no lo había subido bueno mejoraremos al cosaquito lo mejoramos para poder cobrar cositas acá en este otro lado ahora si vamos a otra batalla bien bien socarrón bien socarrón qué les parece este mandanú muchachos para pasarla así de acotorro un rato está bueno bien vámonos por la primer valisita que está muy guapa por acá prácticamente gana unos kilos partidos por la toma de balizas ok se pone listo verdad pues agarra uno todas las balizas a ver tú chiquitín fuera de ahí ahora aquí corremos alrededor de la olla para que pues no se es el blanco tan fácil verdad ahora si ya tomamos la baliza vámonos por otra baliza muy descaradamente la tomamos Seguimos haciendo el reguiletito para no dar un balango tan fácil y nos vamos ahora a acabar con los muchachos esos, que ahí están nomás muy tontolocos allí, chinga, no, me fijé que el otro ya bala, yo ya he bien emocionado así, andale, pero aquí hacemos el reguiletito para que no nos den de balacitos, entonces echamos a ese tonto coyote, volteamos para el otro lado y nos aventamos al otro coyotito, correcto, balizas tomadas, enemigo acabado y vamos muy conchas corriendo al centro de la cancha, bien, como ven chamaco, será que está suave el jueguito, bien chichindongo, Mientras salen los jugadores reales, pues va agarrando uno práctica y una práctica para manejar el robotito, verdad chamaco, bueno, vamos por aquí, A ver, otra batallita así muy injundiosa y muy bonita, veamos, veamos, que hay aquí, bueno, Vámonos por esa baliza, corre, 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 chiquillo, que nadie te diga que eres este medio banquítico y que sabe que, vámonos por otra balicita, ¿Qué les parece si vamos por la ley de estos vatos? Corre, 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 chiquillo, ahora y espera una sorpresa de estas, Ay carajo, ¿qué pasó? ¿En serio? ¿Chihuahuas? ¿De las chihuahuas? No, 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 no sean así, ahí nos vemos, yo me voy, corre, 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 Que guamazo me pusieron, eh, me bajaron medio calzón, vamos por esa baliza, que cosa rara, eh, que, que hayan agarrado una baliza ellos, Y, vale, este carajo estrena, a ver tú, mi Juniper, te has de haber sido el culpable de haber agarrado una baliza, a ver tú chiquitín, Bien, ¿Tenemos todas las balizas? O acá tenemos una que nos falta agarrarla, es su mamá de Boris o la enzalapada, es un botecillo, un botecillo, Rebeldes Bien Ahora vamos a acabar ya con el enemigo Prácticamente ya estos Ya los acabaron, ¿correcto? Bien Órale, ahí se acabó El papelito colorado Como ven chamacos Que chulada de Corre, corre Corre veloz Bien fero Aquí no los alcanza el Coyote Bien, bien, bien Ahora sí Yo creo que vamos a mejorar Un poquito más El arma, porque lo que dejamos Mejorando fue al camijo Dios Cossack ¿Verdad? Ahí está ya mejoradito Ahora vamos a Mejorarle su arma A ver Le dejamos aquí Y mejoramos el arma Para que no haga pretextitos Para que no mejores esto Te damos más cositos Bien Muy bien Correcto reducir Pero bueno Ahorita vamos a estar viendo Anuncios ¿Verdad? Que si era bueno verlos Para ir Aumentando las cuestiones De Guana Ya tendré tiempo De verlos Así es Así es Y yo me puedo ver Las balizas Bien chichirindongamente Hacemos la Marcha de su pilotito Empezamos a disparar Y disparando 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 Y llegamos a la baliza La tomamos Y le damos Y le damos una vuelta Mientras nos aventamos Alguien aquí Y ahí Hasta el otro Muy arrinconadito Allá A ver Ya se tomó La baliceta Y vamos Por este Julano A ver tú Ustedes ahí Haciendo un Desalopado Uy Qué pitote Tienes Y chacho No No Un burro Un burro Te envidiaría Bueno Ya ganamos La partida Chamacos En un minutito Pum 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 Cómo ven Chicuelillos No Les da curiosidad Bajar este Dolmenú Muchachos Pues si tienen La curiosidad Ahí me lo hacen Saber En la cajita De comentarios Y ahí Yo les digo Donde Descargué Este No Venú Es nomás Es cuestión De De bajar La aplicación Desinstalar El juego Que uno Tiene E instalar Este Como yo Tengo Dos celulares Afortunadamente Bueno Pues lo Desinstalé De Agua Robos En cuenta Los dos Entonces Desinstalé Uno ¿Verdad? Y instale Este Porque no se puede Instalar Junto Los Los Barbos Original Y esto ¿Verdad? Bien Entonces Una Acabamos Ahora Vámonos Ay 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 De 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 Hay Que Se Siente Se Siente Como Cuando Cuando Hace Los Locos Sin La Y Calientito Calientito Bueno Ya Está La Baliza Esta Ahora Vamos Por Esta Otra Porque Mis Todavía No Les Da Por Agarrar Balizas Y Ahorita Vamos Por La De Estos Carajos Que Ni Hay El Nido Donde Por La De Ellos Bueno Ahora Vamos Por La De Ellos Caracoles Ya Están Tomando Una Baliza Sus Canejos Pilluelos A Ver Chiquillos Chiquillos Vamos A De Aquel Lado Vamos Por Ella Ahora De Chiquillo Un Par De Bonitos Aquí A Ver Están Haciendo Ahí Los Dos Citarugos Bueno Les voy A Ayudar Les voy A Ayudar Para Que Descansen En Paz Vaya Creo Que Por Ahí Alguien Haciendo La Lucha No Ya Ya No A Ver Tú No Vayas Tomar Esa Barriza Te Va Prohibir Dice ¿Por qué Traes Escudo Es Envergonzado Voy A Creer Eso Que Ay Si Es Es Escudito Y Toda La Cosa El Voy Payaso Chale No Ver Usted Mi Judo De Prés Ahora Si Otro Queda Más Está Suspirito Y se acabaron los chiquillos Bien, entonces, bacanados Ay, ay, ay Cómo sufre mi pechillo ¿Verdad, chiquillos? ¿Qué, aguantar otra partidita Del juego? No me han pensado mal No, 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 no Nomás del juego, chiquillos Bien Ahora nos mañamos aquí Ahora le regreso a chiquillos ¿A qué quieres regresar? ¿Cómo no? Bueno Ofertas y ofertas Y unos billetes Bien Quitamos todo Ah, díganos No, esa sí hay que ver, ¿verdad? Porque es una pinturita para El robotito No, para el otro El este Ay, carajo ¿Cómo se llama? El El Pues el robotito Que le dan a uno Primero, hombre Se llama Cossack No, cosa que es el que acabo de comprar El otro es el 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 diestro Así es de que viendo ese anoncito Se llaman de cultura, muchachos Y yo tengo un pinturita para mi robotito ¿Está bien? ¿Está correcto? Perfecto Me parece que ya estuvo Pinturita para diestros Perfecto Perfecto Correcto A ver aquí que Se entrega especial Correcto Nos dan Nos dan Las cien fichitas Y hay los dobles Pues de una vez Vamos abriendo un cobrecito Ya que estamos aquí Nos van a ver componentes Del monodonga Y que 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 ¿Verdad? Oro Y componentes de arma A mí me gustaría El oro Muy bien Me parece correcto El oro Ahora vamos a abrir La otra caja Y aquí Me gustaría también Tener oro A ver A ver Ay aquí no Pero hubo oro Vamos a agarrar Las pelotas no amarillas No, no Me tocó las pelotas no amarillas Pero bueno Bien chamacos Ya vemos Lo que nos tocó Nos venimos Y Mejoramos Que yo creo que ya pasaron Los dos minutitos Vamos a mejorarle Un alba A esta Que abajo Muchacho Que La tiene Alba Todavía Esta Bien Nos vamos Y Salimos aquí Para recoger Lo que hay acá Acabimos Supongo que 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 te pongo Bueno Suscribirse Nomás ya suele loco Aparece esto Y te vuelves a regresar Y ya lo adquiere uno Miren Eso de suscribirse Tomamos eso 100 Y Y adquirimos Esto Otro Y Que más Que más Que más Estos dos Adquirimos Esto Otro Adquirimos Esto Otro Adquirimos Esto Otro Ah no Cierto Eso que mi nieto Pixanix Se pone muy Daniguoso Al principio Adquirimos Esto Otro Y adquirimos Esto Otro Que más Que más Esto Lo que Adquirimos Iniciar Selección Por Facebook Nos da Que Nos da 60 De oro Pero bueno Esto Después Bueno Chanaco Pues Vámonos A otra Batallita Muy Refriger Doctorada Está Bien Bueno Vámonos Bien Suracanado Entonces Nos vamos Con el Diosesito Cosac Raja De las Babuchas Primer Baliza Estamos Conscientes Vamos Por otra Balicita Antes De que Se apague El sol Corriendo Bien Veloces Con Aquella Injundia Imparable Bien Ey Me Digan Un toque Muy feo Es Amigo Bueno Entonces La va Aquella Otra Pero Si Hecho La Mocha Ay 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 Muy Rápido Bien Entonces La Acarnado Tres Balizas Ahora Vamos Por la Del Fondo Al Grito De Ya Corre 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 Chiquillo Taca 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 Porque voy Por Acacia Habiendo Una Carretera Tan Hermosa Y Entalimentadita Sin Baches Ay Papelito Colorado Ya Estamos Aquí Miren El enemigo Está acabando Con mis Compañeros Bueno Vamos Por la Baliza De ellos Ahora Corre 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 Pero Corre Taca 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 Llegamos Por su Baliza Estos Luchachos Están todos Destristados Los Motecitos Y No se Conciene Porque Al ratito Ya empiezan A salir Los Los Verdaderos Fulanos ¿Eh? Torita Pues Tapapita Pero Al ratito Que ya salgan Los Verdaderos Fulanos Mamá Torito Parece que Tendrá Ya Los A los Nivelares Un poquito Para Poderse Defender A ver A ver Ya sé Por qué Trae Escudo Ya lo Vieron A ese Payaso Ese Payaso Agarró La baliza Y Trae Escudo Entonces Quiere decir Que Ese Es Un Jugador Ya Profesional A ver Tú No Qué tan Profesional A ver Tú Por qué Vamos a Agarrar Y Ahí Se Cubre Con El Escudito El Payaso É Y Armas Y And And Escudito Payaso De La Pele A Llega Los contrincantes Pues así está la cosa Muchachos Chichirindongamente Bien chichirindongamente Bueno chavacos Pues Ahí comentan Si les gusta Este monmenú Está a sus órdenes Por ahí en una página Que se llama ¿Qué? Droid Play ¿Qué? Droid Play ¿Verdad? O PlayDroid Este Envolvemos ahí y se encuentran Esa página Se meten en su navegador Y ponen PlayDroid Y ya ponen ahí Aplicación 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 del Modmenú Arobot Versión ¿Qué viene siendo esta? La versión La 8.2 Creo que si ¿Verdad? Creo que si 8.2 8.2 Algo así Y ya le sale Para descargarla Luego la voy a hacer Por media file O por Mega Ahí está Chamacos Bueno Ya no les quiero hacer Mal algo el video Chamacones Pásensela bien Diviértanse Si tiene algún comentario Que hacer Con toda confianza Háganla Si les gustó Pues Dejadme un like Por favor Si no les gustó Bueno pues Pues ahí Ponen su dislike Ni modo Chamacos Ah que caray Bueno Chabacones Pues yo no Voy a presentar Esta Cuestión Maderosita Así es Aquí un saludo A toda la Colegancia De Warrobots El abuelo De Warrobots Les dice Chao chao Hasta pronto Chabacones Lle Amén Lle Pshore